Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Yo soy Gris, el día de hoy chicos vamos a hacer un macetero súper sencillo, súper facilito, así en un 2x3 se puede decir. Bueno, tampoco exageremos, ¿no? Vamos a utilizar este coco, miren, es un coco. El mío pues ya me lo... me lo partió mi sobrino y me dijo directamente, ahí tienes otro macetero. Y yo, oh gracias, era que hagamos el procedimiento desde un inicio, ¿cierto? Pero pues, ni modo, ya está hecho. Vamos a decorar, miren, tengo las dos y vamos a hacer un portamacetero o bueno, un macetero, no un portamacetero porque el portamacetero es cuando pones otra maceta encima, ¿cierto? Y este no vamos a hacer eso, este va a ser el macetero en sí, entonces. Espero les encante muchísimo, pero muchísimo este video. Es un macetero súper facilito de hacer y pues manos a la obra. Ahora, les había comentado ya que no tengo mi taladro que se... ah bueno, no, les dije aquí, les dije en el canal de vlogs. Para los que no saben, tengo un canal de vlogs y me encantaría tenerlos por allá. El enlace lo van a encontrar en la cajita de información y pues ahí es donde les había comentado que mi taladro se arruinó, se fregó y como yo no soy experta en esas cosas, resulta que compré uno que no era tan interesante, o sea, tan bueno y pues se me fregó súper rápido, se puede decir. Así que estoy averiguando otro para poder hacer muchas cosas porque sí es necesario para eso de los agujeritos, ¿cierto? Vamos a utilizar también esto. Ah, les hablaba sobre el taladrado de que no tengo, el taladro que no tengo. Que podríamos haber hecho un hoyo aquí, ahí siento que hay una luz rara. Podríamos haber hecho los hoyitos aquí para drenaje, pero en esta yo voy a poner una plantita que le guste el agua y listo. Y aquí tiene un hueco por donde sacó mi sobrino el líquido. Bueno, como no tenemos el taladro porque yo quería hacer un hueco, hacer otro hueco en esta otra base para ponerle un tornilito y hacerle así, ¿no? Enroscarlo, cosa de que esté ahí súper, pero súper duro. Vamos a utilizar a nuestra amiga, ¿qué se llama esto? Se me fue el nombre. Silicona caliente. Le vamos a dar un poquito y le vamos a poner, aprovechando ese hoyo que tiene ahí adentro, por encima es que lo voy a poner. Bueno, primero lo voy a poner un poco por el alrededor. Esto, pues puede que se deshaga, pero hasta que me compre el taladro nos va a durar. Ya hay otro tipo de pegamentos también que son mucho más resistentes, mucho más duros y pues utilicen eso ustedes. Y si tienen el taladro para hacerle pasar un tornilito por ahí, pues muchísimo, pero muchísimo mejor, ¿no? Entonces por ahora yo lo voy a hacer agarrar simplemente con la silicona caliente. Agarra muy bien por unos días y si tienes la suerte, pues de que agarre más, mucho mejor. Yo creo que esto sí nos va a durar un tanto porque pues no se va a mojar, no tiene hoyos ahí abajo que los remoje también la silicona. Miren cómo es que lo puse, lo tapé en sí todo el hoyito y listo. ¡Ay, me gusta! Así nomás se puede utilizar. Pero nosotros la vamos a decorar con esta cinta que la verdad me encanta, creo que mi silicona se está terminando. Y vamos a utilizar esto, lo vamos a poner alrededor. Aquí primero uno, así que vamos a poner un poquito de silicona. Simplemente vamos a poner algunos lugares por delante, lo voy a poner un poquito más para que lo pueda agarrar. Y vamos a empezar por este lado. Ahora, para que no se note esto de aquí, también lo voy a poner ahí adentro. Y ya es solo pequeñito, ¿no? Solo para darle un poco más de decoración y que no se vea eso. Así que va a venir por acá. Y lo giramos. Pero ¿saben qué quiero ponerle? Quiero ponerle estos ojos. No sé si ponerlo estos súper chiquititos. Creo que son muy hormigas. A ver, vamos a ver. Pero pues el coco también no es la gran cosa gigante. Sí, creo que se ve bien, ¿no? Así chiquititos. Y le vamos a poner una boquita. Pero lo vamos a poner con marcador negro. O pues ya depende de ustedes si quieren hacerlo con el acrílex negro. O si quieren una muchacha súper sexy y bonita. Unos labios rojos. Pero bien rojos. ¿Saben qué parece esos ovnis? ¿Ovnis se dice? Esos. Así nomás. Se ve medio chistoso así. Pero igual. Le voy a poner una carita sonriente. No tan grandota. Pues para que combine con los ojos minis. Miren. Ay, sí, me gusta. Está tomando pinta mi maceterito. Y pues este negro sí le está resaltando muy, pero muy bonito. Miren ahí. Ay, quedó lindo. Ay, yo veo una línea ahí cuando les muestro. Ah, sí, es una pelucita o un pelito. Ay, no, yo sigo viendo ahí una línea. Creo que es del coco que viene esta línea. Creo que es eso. Y solo lo veía. Ah, sí, ahora sí ya lo vi. Es una cara cortada. No me di cuenta. Ahora le quiero poner como un razoncito. Vamos a ver si puedo hacer razoncitos. Y listo. Sí me ha salido como quería. Y cortamos. Este lado está muy grande. Así que le vamos a pegar por acá. No sé si ponerle al cuelito o aquí abajo. No, creo que va a ser más bonito aquí abajito. Porque si lo ponemos al cuello medio que se va a perder. Excelente. Me gusta. Miren cómo está quedando. Lo único que no me estaba convenciendo es esa línea que se ve medio raro ahí en su rostro. Tengo aquí este acrílico en color rosado. Vamos a agarrar la punta así. Y donde está la corbatita, justo en el centro, lo vamos a poner un poquitito. Creo que se ve, ¿no? Otra vez el sol ha salido. Y yo también he cambiado de color a lo que veo. Así que, listo. También traje esta cinta porque pues le quiero poner alrededor como si fuera una, la, 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 la blusita. Miren. Le vamos a dar más pinta. No lo vamos a dejar simplemente así. Pues si ustedes gustan, lo dejan así. Pero yo dije, tengo esta tela. No lo estoy utilizando. Se está ensuciando ahí nomás. Así que lo vamos a poner aquí, ¿no? Y creo que se va a ver bonita. Espero que se vea súper cool. Está un poco levantada, pero pues ese es el, le hace ver como su, como que su blusita está levantada. Ahora vamos a poner, jalando siempre un poquitito. Y también para este otro lado. Sí ha agarrado muy bien la, la silicona caliente. Miren, este es el resultado. La verdad me ha encantado muchísimo. Se ve súper bonita, tiernito. Lo único que no me gusta es la línea que tiene en su cara. Se ve medio raro, ¿no? Le puse esa plantita que vamos a trasplantarla después. Y pues me encantó demasiado el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. No se olviden compartir el video. Suscribirse si aún no están suscritos. Y pues que tengan un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Chau, preciosidades! ¡Chau, preciosidades!